¿Qué onda gente? Me encontré un juegazo, porque esto es un juegazo que encima está en alfa, no lo puedo creer, no creo, a ver si está en una versión actualizada, dámelo saber, pero es el Binding of Isaac combinado con plantas contra zombies, o sea, dos juegazos en uno, es una locura este juego, así que se los voy a estar mostrando un poquito, no sé capaz que hago serie de esto, me parece que sí, puede ser, se puede pasar el tiempo más rápido, eso está buenísimo y lo voy a hacer porque los primeros niveles siempre fueron fáciles, ahora perdía, no sé si el juego fácil en sí, lo probé un poquito nada más, pero no jugué mucho más que eso, así que puede que esté equivocado y el juego sea un poco difícil y pierda a la primera, a ver si me genero un corazoncito por acá, así ya me defiendo por acá, es un juegazo esto, esto es un juegazo, voy a estar dejando el link en la descripción para que lo puedan descargar, para que lo puedan probar, este juegazo, combina dos juegos que a mí me encantan, que es el plantas contra zombies y el Binding of Isaac, el Isaac nunca lo llegué a seguir en el canal, tengo que subirlo la verdad, porque es un juegazo, me encanta, complicado, tiene sus cositas, y el plantas contra zombies ya subí, ya subí curiosidades, teorías y esas cosas, pero no llegué a, tampoco lo jugué, simplemente subí curiosidades y eso, o sea, lo jugué pero no lo subí al canal, ahora estamos viendo este juego que es la verdad, juegazo, juegazo, eh, a ver, por ahora el juego es fácil, igual es el primer nivel, supongo que después se va a complicar más, es el plantas contra zombies, lo más que tiene los personajes de Isaac y la ambientación, es un juegazo, vamos a decir la verdad, es un juegazo, la gran honra ya viene, ya estoy preparado, este es mi nivel, me lo paso, che, me pasaré el juego, capaz que sí, eh, capaz que me paso el juego, capaz que hago una serie de esto, eh, porque la verdad que promete, promete bastante, promete para serie, eh, primer nivel supongo que es fácil, es más sencillo, a ver, ¿qué desbloquearé? un trofeo, un trofeo, un trofeo desbloqueo, no sé qué me dará, este trofeo, choose a card to act, oh, mirá que bien, me gusta este sistema, eh, no sé qué hacen, la verdad que no sé cuáles son, pero le tengo fe a la esta, una explota cuando es puesta, es como la cherry bomb, esta sería la cherry bomb, bueno, sí, me la llevo, me llevo la cherry bomb, siempre la uso yo en el planta contra zombies, me gusta, es una planta que me gusta, hay que ir viendo cuál es cada planta, porque hay que ir averiguándolo, eso está muy bueno también, ¿esto qué sería? no sé qué sería eso, la verdad no sé qué sería eso, no voy a poner esto, por si es lo que creo, sí, es lo que creía que era, es, no sé cómo se llama en el planta contra zombies esto, las tumbas serían, ¿no? Las tumbas del planta contra zombies son trocitos de caca, trocitos de caca son las tumbas, esta es mi forma de jugar de planta contra zombies, ¿no? siempre priorizo primero las plantas, acá, última fila, y acá todo disparo, siempre última planta fila, de flores, estas que te generan, en este caso, corazones, en el planta contra zombies, zombies, soles, y después, le voy metiendo acá, lanzaguisantes, que en este caso, son B-Bubi, son los lanzaguisantes, mirá, sueltan monedas algunos, debería poner ya unos lanzaguisantes acá, para ir sacando esta tumba, o, sorete, no sé cómo podríamos decirle en este juego, vamos a decirle sorete, saca el sorete de ahí nomás, siempre las tumbas son un poco, tocahuevos, vamos a decirlo, en el planta contra zombies 2, yo me llegué a pasar el planta contra zombies 1, ese me lo pasé, y el planta contra zombies 2, no me lo pasé, nunca me lo pasé el planta contra zombies 2, eso lo tengo que, confesión, nunca me pasé el planta contra zombies 2, el 1 sí me lo pasé, en Android, en el celu, jugando ahí, mientras trabajaba, yo trabajo, mientras trabajaba, jugaba ahí al planta contra zombies, para pasar un poco más rápido el tiempo, ¿no?, y bueno, me pasé el planta contra zombies 1, el 2 ya habré llegado hasta el nivel 20, por ahí llegué, no lo jugué mucho, pasa que también requería una contención de internet, y todas esas cosas, y bueno, era más complicado, ahora estamos acá en este juegazo, la verdad, planta contra zombies, se aproxima una orden a final, lo que sí, acá abajo está, acá abajo está el progreso del nivel, pensaba que no había progreso del nivel, y decía, uy, ahí se me complicó un poco más, acá vamos a poner esto, viene la araña, esta araña parece que cambia de lugar, no sé qué bicho del planta contra zombies sería, qué zombie del planta contra zombies sería, otra cosa que estoy viendo, este, ¿cuál es?, es que todos son zombies del planta contra zombies, pero el tema es, ¿cuáles son cada uno?, hay que ir averiguándolo, me encanta, me encanta, porque hay que ir averiguando, es muy diferente, es muy diferente, en el sentido de que cada uno tiene su personalidad, por así decirlo, es una píldora, ¿qué hace esta píldora? Ah, claro, es como las semillas, claramente, son como las semillas del planta contra zombies 2, se ve que este juego está más inspirado en el 2 que en el 1, así que puede que me revienten en algunas situaciones, vamos a darle otra vez a este, ah, no, se la di, vamos a decir la verdad, al pedo a ese, guarda con la araña, eh, guarda con la araña que llega, guarda con la araña que llega, nada fácil de ser araña, vamos a ir poniendo esto, yo soy de poner acá las papas en esta línea, o en esta, depende del nivel, la dificultad que tenga, normalmente hago casi siempre el mismo juego, opa, opa, guarda, se viene una gran orla, estamos un poquito hasta las manos, uy, 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 acá me pusieron uno de estos, un solecito me pusieron acá, guarda, a ver si puedo usar la cherry, a ver si la puedo usar acá, a ver cómo se ve, oh, se ve linda, se ve linda, trofeíto, trofeíto, y juegazo, eh, pasamos otro nivel, elegí una carta para añadir a la progresión, Demon Baby, Little Keeper, y vamos a seguir con este, la pregunta, vamos a la pregunta, Mongo Baby, no pude dar que, Vivis de Jotin Stylos de Babi Behind It, uff, hace lo mismo, queríamos que el, el que tenés atrás, el cosito que tenés puesto atrás, no me convence, no me convence, volvamos a la misma run, a la misma, a la mismos, michitos, no me convenció, igual si sirve para alguno que tengas muy caro, un SS que te vale 125, y ahí ya tenés otra cosa, ya podés copiarte los, los movimientos, por así decirlo, de uno que, eh, cuesta más y es mejor, así que en eso lo veo bien, para una, para, más adelante está interesante ese bicho, está bastante interesante. Y bueno, seguimos, vamos a agarrar los corazoncitos, tiramos, vamos a seguir plantando estos, por así decirlo, flores, eh, que son trocitos rojos, y bueno, seguimos con la run, por ahora esto es fácil, por ahora es fácil este nivel, y más adelante se viene lo complicado, capaz que me lo paso, puede ser que me lo pase, eh, no sé, ya veré, porque, eh, el juego promete, puede ser que me lo pase, si ustedes quieren, si ustedes me piden que me lo pase, yo me lo paso, y lo subo, no tengo ningún problema, eh, ningún problema de subirlo, porque la verdad que es muy entretenido, a ver, este, pobrecito este viene acá como diciendo, bueno, voy a intentar entrarle a esto, ahora no tenemos los cortacésped, sino que son las oruguitas estas, del Mindy of Isaac, a veces me cuesta hablar, eh, las tenemos como cortacésped, andás a ver lo que hacen, ¿no?, cuando llegamos al nivel, cuando llegan estos acá, ahora ya me entra la curiosidad de ver qué es lo que pasa cuando llegan, opa, viene el gorro, viene el gorro, cuidado, cuidado que viene el gorro, vamos a poner esto, ya le tengo miedo a este gorro, vamos a poner esto, ponemos esto por acá, a ver, vamos a poner esto por acá, ponemos este, juntamos los corazones, muy importante, uy, 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 no, este está fácil, es de los primeros niveles, esto está bastante fácil, una, la primer gran horda, o etapa, como le dicen acá, ese que es doble, cuidado con ese, eh, cuidado con ese que es, ah, y se divide, interesante, 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 ponemos así, ponemos así, ponemos otro cubo de carne, la vaina de Isaac es, a ver, estamos acostumbrados en el canal a ver Camher, a ver estos juegos que son un poquito menos sangrientos, y vamos a poner la vaina de Isaac, que es un poquito más turbio, por así decirlo, ah, ahí viene un zonete, ahí viene un zonete, mirá, opa, se tiene un pedo y va para adelante ese, mirá, 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 llevarla con ese, eh, es nuevo bicho, nuevo bicho, listo, ahí ahora es un mini zonete, perfecto, 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 vamos a poner, a ver si se carga el cubo de carne, esa fue la primera gran horda, fácil, fácil, Ya tengo ya el núcleo armado. Mi composición armada. Bueno, mi composición. Uy, ahí voy tirando un soletito. Igual ni siquiera le llegamos a disparar. ¿La van tirando para adelante? No sé cómo es que lo tiran para adelante. Ahí viene otro. Pero ese tiene movimiento. Hay que tener cuidado. Es un soletito con movimiento. Hay que tener cuidado con ese. Ya mi build está armadísima. Creo que ya va a ser solamente aguantar. Dejar algunos... Upa. Upa. Guarda ahí, eh. Capaz que en este video descubrimos lo que hacen los mini cositos estos. A ver. Acá se me complicó. Voy a poner otro de estos. Se me complicó ahí. Uy, ¿este con una bomba? ¿Este con una bomba? Upa. Me encantó el efecto. Me encantó el efecto. Es como mejorar el plan de las otras zombies. Es así. Es buenísimo el juego. Ya les digo. El link en la descripción. Si lo quieren probarlo. Si lo quieren jugar. Si lo quieren pasar a ustedes. Ahí va a estar. Yo me parece que... Bueno. Si ustedes me lo piden. Voy a hacer otro video más de este juego. Porque la verdad que está muy bueno. Ya la build está armada. La build, perdón. Muy jugador de LOL lo mío. La composición ahí ya está armada. De los primeros niveles. Lanzaguisantes. O boobies. No sé cómo se llama esto. Bobbits. Las girasoles acá. Y las papas acá. Estamos hablando como si estuviéramos jugando al Plantas Hunter Zombies. Última gran horda. Última gran horda. Para ya terminarlo. Para terminar este nivel. Bastante sencillo. Primeros niveles. Después ya te digo. Se complica. Ahí ya me quiero ver. Vamos a tirar una bomba ahí. Pum. Listo. Y así es como se supera el tercer nivel. Trofeo. A ver qué nos sale. A ver qué nos sale. A ver. Qué nos sale. Epa. ¿Qué es esto? Epa. Epa, 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 epa. Epa. ¿Qué es el final? ¿Este es el final? ¿Es el final este? Opa. ¿Es el final este del juego? Guarda, eh. Esto no lo sabía. ¿Este es el final del juego? Pará, pará, pará. Yo ya decía. Bueno, voy a terminar el video. No, no, pará. Este es el final del juego. Pará, pará, eú. Este es el final. A ver. Me parece que es el final. Vamos a poner acá un... Uy, le re clic y me puse nervioso. Vamos a poner esto acá porque no me está viniendo lo que quiero que me... No, esto no me puede venir. Porque imita al tipo de atrás. Bueno, capaz que le re al... Al concepto de ese bicho. Dispara igual. Dispara igual. Uy, 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 uy. No me gusta nada de esto. No me gusta nada de esto. A ver. No me gusta nada de esto. Cherry Bomb ahí. Para tener. Para aguantar. No sé si le puedo tirar a este. A ver. A ver. Ah, bueno. Y me esquiva. Y me esquiva. Me esquiva ahí el movimiento. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, me parece que me lo paso el juego. A ver, si me lo paso ya. Ay, 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 ay. Cuidado. Vamos a ponerlo más acá para joder un poco. Uy, 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 uy. Tengo miedo. Ya te digo que tengo miedo. Bien, bien, bien. Guarda, guarda. Opa. Opa. Oye. Me tiró un... Me disparó. Sacó ahí sus... Me disparó ahí, eh. No me lo esperaba eso. A ver si eliminamos los oletes eso. Andate, andate. Kill, kill, kill. Nada que ver, viste. Bueno, capaz que se podía. Viste, nunca se sabe. Estos juegos indies... En realidad los juegos indies la verdad que son lo mejor que hay, eh. Son lo mejor que hay los juegos indies. Ahí está. Ponemos el Mongo Baby. Que al final el Mongo Baby dispara nomás. Al final el inglés mío es pésimo. Porque había entendido otra cosa. ¡Epa! ¿Le gané? ¿Ya está? A ver. Cuidado, eh. No me digas que ya me pasa el juego. No creo. A ver. Dirty Mines. Top Watch. PokeGo. Me interesa el PokeGo. Ay, no me llega. Dirty Mines. Y este también, ya está. Continúe. Listo. Ah, mirá. Ahí se sigue. Mirá. Se sigue. Mirá vos, che. Bueno, si querés que continúe el juego. Interesantísimo. Pueden decírmelo. Porque yo con todo gusto lo sigo jugando. Juegazo. Nada, gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.